Mi nombre es Juan Suquilvide. La exposición en Ciudadela tiene de título Ahora de Nuevo Todo. Es una alusión a que vivimos un presente continuo y en el que se produce en cada día, casi en cada momento, en el mundo ancho, amplio, lo grandioso y lo terrible, lo pequeño y lo trascendente y lo común también. Es un tríptico que tiene que ver, se refiere al del bosco, al del jardín de las delicias, con aquellos también tres paneles, el infierno, el paraíso y la carnalidad central. En el lado izquierdo del mío hay unas plantas, una alusión al color, a la vida, al crecimiento. En el lado derecho un saltador, el gozo, el nadar, el sumergirte en el mar o la inmersión en el conocimiento. Junto a ese que se lanza también hay otro que está luchando contra las olas, a punto de ahogarse. En el panel central hay una construcción rudimentaria, una arquitectura orgánica. Se sostiene, pero parece que pudiera caerse, es firme, pero no termina de aclarar qué va a pasar. También en el cuadro del bosco quizás hay algo de eso, hay una complejidad moral. No se sabe si el cuadro lo que hace es condenar o celebrar esa carnalidad, esa fiesta de los cuerpos. Mi pequeña aportación en este caso es color, es vibración, es una expresión festiva. Gracias. 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 Gracias.